Hoy prepararé una tinga de pollo. Vamos a necesitar una cebolla grande rebanada, media pechuga de pollo cocida y deshebrada, cuatro tomates medianos, cebolla, ajo, chipotle y caldo de pollo. Comenzamos ofriendo nuestra cebolla hasta que alcance un tono transparente. Después le agregamos el pollo deshebrado y movemos muy bien hasta que queden integradas la cebolla y el pollo. Para preparar nuestra salsa vamos a poner en la licuadora los tomates, un trozo de cebolla, ajo, chipotle al gusto y aproximadamente dos tercios de taza de caldo de pollo. Lo vamos a licuar por aproximadamente 30 segundos. Agregamos la salsa al pollo y mezclamos muy bien. Le vamos a agregar sal al gusto. Movemos muy bien. Lo tapamos y dejamos cocinar por 25 minutos. Ya pasaron los 25 minutos. Y la tinga está lista. Ahora le voy a remover un poco de líquido porque vamos a comer tostadas de tinga. Para preparar nuestras tostadas vamos a necesitar tostadas, un poco de frijoles, aguacate, lechuga y queso. Pueden servir la tinga con frijoles, arroz, en tostadas, en fin, tienen muchas opciones. Espero que la disfruten mucho. ¡Nos vemos pronto!